hola amigos hoy os traigo más información acerca de la base csl direct drive csl dd espero poder hacer en cuanto pueda una de también de los pedales y todo esto gracias a un youtuber de reino unido que se llama chris hay al que le han mandado una base y unos pedales csl durante dos semanas entonces bueno quiero centrarme sobre todo en la parte física porque es más objetiva que en la parte de sensaciones que ha tenido él sobre todo porque por lo que he visto no ha dicho nada malo ha sido bastante aséptico y entiendo que también es verdad que bueno al darte fanatec un artículo gratis pues lo mismo tiene pactado un poco la opinión entonces va a centrar en lo que realmente podemos asegurar que es cierto y no voy a dar muchos detalles sobre sus sensaciones aunque bueno no queda más remedio que hay que hacerlo vale digamos que aquí es la mando la base al completo con el kit de potencia extra ahí lo podéis ver son dos fuentes de alimentación una de 90 vatios y otra de 180 vatios y la de 180 da 800 metros según dice el eje es de fibra de carbono para reducir la masa rotacional lo que se traduce en menos fuerza para rotar el volante una aceleración más rápida y un force feedback más ágil dice que hay que confiar en la palabra de fanatec porque no podemos comparar con otra base idéntica pero con un eje de metal el exterior está diseñado como un disipador gigante porque está enfriado de manera pasiva es decir que no tiene ventiladores la temperatura máxima que ha alcanzado de pico en la habitación a 24 grados ha sido de 40 grados medidos con terómetro de infrarrojos dice criss también que tiene unos raíles laterales para poder atornillar con estos tornillos que veis con estas tuercas me imagino que una fijación a la base las conexiones con las que cuentan la parte trasera son cuatro rejota 12 como veis para dos sitters unos pedales un freno de mano y dos usb tipo c el quick release como veis en la parte izquierda de la imagen está conectado a la base por usb tipo c para poder hacer un upgrade en el futuro es bastante mayor lo sabía que no sé si hay alguna parte que es habitual hacer estas conexiones pero yo no yo no las conocía me parece bastante bueno poder hacer una mejora de ese eje llama la atención como veis el tamaño con respecto a una directriz normal creo que es la podium la de la izquierda es bastante bastante más mucho más pequeña el centro de la base está formado por aluminio mecanizado haciendo de chasis y disipador del motor y el frontal y la parte trasera son plásticos aunque tiene una apariencia bastante robusta en el frontal hay un botón de on off que actúa a su vez de modo la fijación al soporte se hace con esas tuercas como habéis visto a través de esos raíles que mencioné sobre la conducción y no me extiendo más según hay si bien es de un logitech o de un de 300 los 5 nm pueden ser suficientes sin embargo si ya tienes un tspc o un csl 2.5 él aconseja la base de 8 nm en cualquier caso las sensaciones pese a ser subjetivas con la base de 90 vatios dice que son mejores que cualquier base de correa lo que no le sorprendió a ser un direct drive y atención que en comparación con el sin q2 que él tiene asegura que en un test a ciegas no sabría diferenciarlo pero que lo importante es que la diferencia es clara con cualquier base de correa esto hay que pillarlo con pinzas porque evidentemente alguna diferencia tiene que haber porque estamos hablando de bases con mucha fuerza claro que si las capas a la mitad pues efectivamente puede ser que del pego sobre el kit de aumento de potencia refiere que el 60% de potencia extra aumenta el rango dinámico o la diferencia entre las fuerzas muy pequeñas y las muy grandes cosa que es bastante importante y un auto alineamiento mejorado que lo disfrutarán sobre todo los que juegan a drift o a juegos de death bajo su experiencia considera que 8 newtons metros son suficientes para la mayoría de situaciones y no se explica para qué necesitas más sí pero él tiene un sin q2 vale luego habla de las sensaciones diferentes diferentes en diferentes juegos y ahí ya os remito a su vídeo que lo dejo en la caja de descripción para saber sobre más detalles sobre el rey con una refractor etcétera así que cuando no me enrollo más y a la espera estáis del vídeo sobre los pedales csl vale hasta luego